La Vuelta de Obligado La Vuelta de Obligado Cuatro baterías de cañones, tres líneas de gruesas cadenas tendidas de costa a costa y poco más de 2.000 hombres eran nuestra única defensa. Se sabía una batalla perdida. Pero las batallas perdidas son, a menudo, las que se pelean con mayor valentía. El combate duró todo el día. La escuadra enemiga, superior en número y armamento, finalmente logró quebrar el piquete. Pero la derrota militar argentina se convirtió en victoria diplomática al motivar la admiración y el apoyo internacional. Mientras que los invasores debieron reconocer nuestra condición de nación libre e independiente. En 1973, por iniciativa del historiador José María Rosa, se declaró el 20 de noviembre Día de la Soberanía Nacional.